cada año al inicio de la cuaresma el papa francisco y la curia participan en un retiro espiritual en la casa divino maestro llevada por los padres paulinos en aritia cerca de roma cada año él viaja allí como un pasajero más en un autobús junto a otros prelados y sacerdotes el año pasado tuvo que seguirlos desde el vaticano debido a un fuerte resfriado tampoco este año irá aritia en medio de la pandemia los hará en su residencia casa santa marta para evitar aglomeraciones francisco ha invitado a los miembros de la curia en especial a los cardenales y jefes de departamentos a hacer el retiro espiritual por su cuenta desde el 21 al 26 de febrero durante este tiempo se cancelan todos los encuentros del papa incluso la audiencia general de los miércoles y